Bajo el cielo azul suelen caminar los hijos de Dios Si sabe muy bien, solo con su fe Se empieza a vivir a primera luz del amanecer Con el bien del mar, acechándonos Será que la vida entrega un beso de gallo, un beso de arena Un beso que al fin de cuentas es un beso que nos dan Será que estamos de pie mientras nos desvega la incertidumbre Tal vez la mano que mata es duro siempre en la cama Todo puede cambiar el ganar y verte Y allá debemos ir a toda la humanidad Caminando hacia el sol Con los nuestros en paz Bajo el cielo azul estamos los dos repartiéndonos Vivir o morir siempre por amor Se aprende a entender fuerte y sin piedad que el momento es hoy Cuando un ángel cruel nos muestra el final Será que andamos buscando el vino que lleve a la vida eterna Desear lo que es imposible, falseando la dignidad Será que nuestra conciencia solo es cierta ante la crudeza La muerte ante nuestros ojos nos abre de par en par Todo puede cambiar el ganar y perder Y allá debemos ir a la vida eterna Y allá debemos ir a toda la humanidad Y allá debemos ir a toda la humanidad Caminando hacia el sol Caminando hacia el sol Con los rostros en paz ¡Bravo! ¡Bravo!